¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te envío un saludo desde México. Hoy toca video de química, específicamente el tema son reacciones orgánicas y de sustitución. Aquí tenemos el ejemplo número uno. Tenemos este componente que tiene dos carbonos y un bromo y se le adiciona un hidróxido, se llama hidróxido de sodio. Bueno, como son de sustitución, significa que va a haber un reemplazo. En química, siempre lo que está al final es negativo. Fíjate, este bromo está al final, es negativo, le podemos poner un menos. Todo lo que en las fórmulas está al final es negativo. Y este OH es un hidróxido, es una cosa junta, es negativo. Y lo que está al principio es positivo. Todo esto que son los carbonos es positivo. Entonces, siempre hay que juntar positivo con negativo, positivo con negativo. Y como es una reacción de sustitución, pues ahora este positivo se va a juntar con este negativo. Y este OH negativo se va a juntar con estos carbonos positivos. Así de sencillo, como acá no me cabe el resultado, porque debe de ir después de la flecha, lo voy a colocar abajo y sirve que comparamos. Este CH se baja, CH2 se baja. Y aquí, acuérdate que esto era positivo. Se tiene que juntar con algo negativo, que va a ser el OH. Siempre separado por un guión. Ya tenemos la primera respuesta. Se le suma el otro resultado. Ahora, este sodio es positivo. Recuerda que primero siempre se escribe lo positivo. Y este sodio positivo se va a juntar con el bromo negativo. Lo negativo va al final. Y esta es la respuesta. Esto se llama un halogenuro. Lo que tenga bromo es un halogenuro. Y lo que tenga un OH es un alcohol. Esta es la respuesta para este ejemplo de reacción de sustitución. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas a este canal de Emanuel Asesorías. Aquí tengo muchos videos de mate, física y química. Así como estadística, cálculo y finanzas. Explicados de volada. Bien rápido, súper fácil y súper claro. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete ya al canal. ¡Gracias!